No, bien, yo creo que era un partido que se podía haber ganado por más goles, la Madrid fue protagonista desde que empezó hasta que terminó y las situaciones más claras las tuvimos nosotros. Fundamental sobre todo no tener desaveniencias en la zona defensiva, un equipo ordenado, prolijo, con muchas llegadas, muchas cosas positivas para remarcar hoy. Sí, sí, la verdad que hoy creo que de local fue el partido que mejor jugamos, la cancha está mejorando un poquito y por ahí eso le hace al jugador que tenga un poco más de confianza y bueno, tranquilo porque van cinco fechas, recién empieza, acá que pierde un partido lo pasan cuatro, así que hoy arrancamos la fecha segundo y bueno, tranquilo, estamos bien y bueno, ya mañana hay que empezar a trabajar el partido del miércoles con Muñiz. Hay que trabajar un poco también hablando de eso en la contundencia, porque se generaron muchas situaciones de gol pero bueno, se convirtió una sola. ¿Hablaste con los delanteros, pudiste ver este tema o todavía lo tenés que trabajar en la semana? No, se trabaja y los chicos, bueno, están teniendo la desgracia que el toque final lo estamos tirando afuera o hoy el arquero de ellos sacó dos o tres pelotas importantes y bueno, lo vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de ser un poco más contundente a la hora de definir, pero si firmamos todos los partidos uno a cero, terminamos uno a cero, con eso no alcanza. ¿El segundo tiempo nos perjudicó un poco al árbitro? No, el árbitro no, el árbitro. No, no, para mí. No fue como la jugada de los penales y la excursión de Pulido que no fue. No, sí, bueno, pero no, el árbitro para mí dirigió bien, lo que pasa es que hay que pensar que todos los árbitros de la D son todos chicos y alguna vez nosotros también fuimos los que empezamos y tuvimos errores y bueno, sí, seguramente hubo algún penal que no cobró pero yo creo que lo vi bien al árbitro, lo vi con personalidad, qué sé yo, después lo demás son cosas que pueden pasar pero la verdad que no me voy desconforme con el arbitraje, por ahí si nosotros hubiésemos metido las que ramos hubiese sido más tranquilo. La palabra de Horacio Fabregat para los micrófonos de la caravana de la CENSE. No, 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 está muy bien.